¿Qué pasa, wey bubis, señores? Aquí estoy relajadito con la playita, el ambiente, el ventilador, wey, zapata Ay, mi amigo Phil Spencer Mi amiguito Ay, mira, 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 mira Ay, Phil Spencer Toma la cabeza de Xbox El 31 Del 2014 Vale Esta es una cuenta de Red Dragon que sigo de hace más o menos un mes Que, madre mía Las cositas que saca de Microsoft Este tío no tiene que ser un usuario random Tiene que ser alguien que entiende Porque, madre mía Las destapadas Que le está haciendo Microsoft Aquí está el hilo original del tema En inglés Y la traducción Marvel Contactó con Microsoft Xbox Y Sony Playstation Para realizar juegos de sus licencias Xbox rechazó el trato Y dijo que querían concentrarse en sus propios juegos Mientras tanto, Playstation aprovechó la oportunidad Y es por eso que Spiderman es una exclusiva ¿Y por qué en 2022 Xbox todavía tiene el Forza Gears Eilo? A ver, señores Hoy he estado haciendo un directo Y estaban comentándome de que Si Xbox va a sacar juegos Triple A Que no sea Bueno, ojito Que eso de que El Forza Gears O sea, triple A Están reutilizando El 90% del material De juegos ya De la Xbox One De hace años Y eso de que esos juegos sean triple A Habría que verlo Pero bueno Señores Xbox No va a sacar un juego Como The Last of Us Como Uncharted Como el Horizon Zero Dawn Como el Spiderman No lo va a hacer Porque Ninguna empresa Del mundo Quiere perder dinero Sabiendo que lo va a perder Mientras que Xbox Game Pass Exista No va a haber en Xbox Un juego De un gran presupuesto Así de sencillo Y así de simple ¿Por qué? Primero de todo Si metes el juego En el Game Pass No vas a poder Amortizar Las pérdidas Que ha tenido El videojuego Porque lo primero de todo Que como Están intentando Cargarse A la Play Y no puede Ni una SIM Regalan el servicio Prácticamente Por un dólar Mediante las cuentas Que hace la gente Para poder acceder Al servicio Por un dólar Por un dólar Como decimos Señores Pese a las cuentas De Microsoft Del Game Pass De un dólar Tienen Una Puta Mierda De suscripciones ¿Por qué? Esto porque ¿Cómo puede ser posible Que Microsoft No Pete Todo Con lo bueno Que es el Game Pass Y lo barato Que vale Por un euro Con las cuentas De hacerte una cuenta Cada mes ¿Cómo es posible Que no lleguen A unos números Grandes de verdad? ¿Cómo puede ser posible Que los números Que tienen Que son inferiores A los del plus De Playstation A los servicios De Playstation ¿Cómo es posible Que no lleguen a más? Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que de esas Xbox Tenía 45 millones En total Pero vamos a ver Señores Con las Xbox One Que hay por el mundo Los PCs Las nuevas Las nuevas Consolas Series Famosas Series S ¿Cómo es posible Que no hay en activo Por lo menos 100 millones De Game Pass? ¿Cómo es posible Que no haya 100 millones De usuarios Simultanos Al Game Pass Con lo barato Que vale Y con lo bueno Que es el servicio? Teniendo en cuenta Que si hay activo 30 millones 20 millones De gente Suscrita Al Game Pass El 70 Yo que sé El 60% De esas cuentas Son de euros Y luego A lo mejor Yo que sé Un 20 Un 30% Son Cuentas De 15 días Regaladas Que te la dan Con patatas Con chicles Con frutos secos Con hamburguesas Con colacao Aquí tengo Señores Patatas Pringles Puedes ganar Mira Gana Una suscripción Con un código Para Game Pass De un mes Más Participa En el sorteo De una Xbox Serie S Que te la ponen De color rojo No sé yo si asisto Solo habrán manipulado aquí Por un bote De Pringles Te metes En Wpringles.com Y ganas Una Xbox Un mes Del Game Pass Y la consolita También puedes ganar Aquí mira Esto es En España Estados Unidos Hasta un caramelo Un chicle De estos De 20 céntimos Que los pueden vender allí Te trae 15 días De Game Pass Aquí estamos viendo Realidades muy grandes Que el Game Pass No merece la pena Estamos viendo De que Toda esta gente Que hay por las redes sociales Increíble El Game Pass Es mentira No tienen la consola No tienen ni la cuenta De un Game Pass De un dólar Más sencillo Más gráfico Nuestro maravilloso amigo Elon Musk El cual Es muy buena persona Y no quería comprar Twitter Para comprar opiniones públicas Y para hacerlo De una de las principales Redes sociales Para hacer Su propaganda Y sus negocios Le dijeron Que aproximadamente Un 10% De las cuentas Eran cuentas bots Cuando yo llevo Y estoy diciendo Toda la vida Que la mayoría Las cuentas que hay en Twitter Son cuentas falsas Para todo Para hacer Y solamente Para hacer daño Pues resulta Que más del 90% De las cuentas Son cuentas bots ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos A las discusiones De las guerritas De consolas Señores Cuando vemos aquí Las discusiones De las guerritas De consolas De mi servicio De Playstation Una mierda 90% son bots Esto yo lo había dicho Ya en numerosos vídeos Hace más de un año Hace más de un año Pero bueno Aquí vemos la noticia Pero es que Vamos más allá Continuamos En inglés aquí Y en español Phil Spencer Phil Spencer se hizo cargo De Xbox En marzo de 2014 Marvel Se acercó a Xbox En agosto Del 2014 Eso significa Que una de las primeras Decisiones De Xbox De Phil Es decir No a Spiderman Y Marvel Y centrarse en Galo Gears Y Forza Y todavía estamos viviendo Hoy con las consecuencias El salvador De Xbox Cancelar Los juegos Que había en desarrollo Como el Cancelbone Cerrar estudios Que cerró unos cuantos De estudios Y Que lo que ha hecho Que es el paso Que ha hecho Adelante Xbox Comprar Terceras compañías Con juegos ya Establecidos En el mercado Para que les reporte Beneficios El futuro de Xbox El futuro de Xbox Si que es Convertirse En un ser party Eso que están diciendo Los mongolitos De De Playstation Eso es lo que ya Está iniciando Xbox Que lo puede hacer En el Playstation En el futuro Pues puede ser Si tu no tienes competencia Si Xbox Desaparece Como competencia Playstation Que lo que va a hacer Es sacar más juegos En PC Bueno Esto es lo que hay Esto es lo que hay Señores A ver Volvemos a mi cuenta Esto lo vi yo Y es que Sabía que le iban A hacer uno humillado Sabía Ojito Jugador vicioso Señores Es que manda cojones Manda cojones Xbox Es una consola DRM DRM Ya lo sabemos Y le hemos explicado Numerosas veces No hace falta Explicarlo más La play te exige Que esté conectado En internet Para jugar La consola inferior Se convirtió En todo lo malo Que los piperos Inventaban de Xbox Lo primero Que el palurdo Este palurdo Ha sacado la imagen De otro sitio Porque está en inglés Esto lo habrá cogido De algún bot De Xbox De esto que hay De Estados Unidos Haciendo la guerrita De consola Porque lo tiene en inglés Pero bueno Señores Aquí un ejemplo De cuando la gente No sabe leer Es que no hace falta Que no sepa leer Es que no quiere leer Es que él la ha visto En un foro inglés Que están reportando Esta noticia Y él la repite Sin ni siquiera leerla No que no sepa leer Que eso es caso aparte Eso es caso aparte Que no sepa leer Es caso aparte Sino que es que Ni ha intentado leerlo Han descargado el juego Desde otra cuenta Y no han activado La consola principal secundaria Literalmente pone Puede usar contenido Aunque los servidores No estén disponibles En español Solamente tiene que Activar la cuenta Como principal O secundaria Y esto es un juego digital El que quiera Me tiene que hacer la prueba Coges la play Y apagas La apagas el internet Y le metes un juego Desde cero Que no está instalado Ya verás como te lo instalas Y todo perfecto Aunque sea un juego De PS4 Lo mismo Pon Lo que pasa es que El juego de PS4 Te lo va a poner sin parche Porque no te lo va a poder descargar Porque está en internet parche Obviamente Xbox La retrocompatibilidad Es emulación Tú metes un disco De la 360 O de la One Y lo que hace es bajarse Una versión Que está en internet Pero bueno señores No pasa nada No pasa nada Que todavía tenemos A otro peor señores Me encuentro esto En un comentario Pero que es que Brutal A ver si carga huele Esto ya es Tope de gama Y yo Me cago en tu puta madre Twitter Venga a ver si lo abre Ahora Vladimir Una paja Y a dormir Que es lo que le hace falta Ojito Sony siempre está Presumiendo de venta Es el real marketing De esa empresa Lo que pasa es que Últimamente Sony Está haciendo Reales chapuzas Ojito PS5 plástico Del chino ¿Sabes donde viene PS5 plástico del chino? Del maravilloso Canal Spine Car Este tipo Que no hace Especulación Con los videojuegos Que no hace shows Y monta Numeritos Para decir que un juego Vale más Creando tendencias Para engañar a las personas Y que digan Este juego vale esto Vale lo otro Pero luego Cuando él compra algo Da una puta mierda De dinero El otro día En un video Compró a un chaval Una Super Nintendo Precintao Unos cuantos de juegos Super Nintendo Precintao Y le dio una puta mierda Y luego te quieren Casquetar juegos De Super Nintendo De mierda Porque hay poca unidad Y el juego es una puta mierda Y con esconchones Y usados Y te pide 2000 euros Y te pide 2500 euros Eso es lo que vale Eso es una puta mierda A mi es que lo que me hace gracia Que eso no es especulación Que es el valor real En el mercado Eso es especulación Y que una persona Haya pagado por un juego 1000 euros 2000 euros Eso no significa Que es el valor real En el mercado Eso significa Que hay gente como tú Que has copiado A youtubers De habla inglesa Al igual que es Asselandia En el que montáis numeritos Os confabuláis Con otro amiguito Y montáis una burbuja Una burbuja Inmobiliaria Del videojuego Diciendo Es que este terreno Cómpralo Este vale 2000 euros Señores Yo voy a dar un consejo Que yo se lo he dicho A mi hermano Que mi hermano Se ha comprado Algunas cosillas retro Y le he dicho Vamos a ver El boom este Que ha habido Cuando el coronavirus Por la gente del retro Que sepáis Que Cosas de Atari Nada más tiene que ver El ejemplo Que valen los cartuchos Del Atari Del retro Las consolas Atari De esas épocas No vale nada Comparado con la de Super Nintendo No vale nada No vale nada Porque la Super Nintendo Es lo más cara Que ahora mismo Sin el normal En el retro Sin tener en cuenta Al Neo Geo Por las características Que hay La poca disponibilidad Que en realidad Super Nintendo Es más cara Comparando unidades vendidas Con el Neo Geo Ojito a eso Pero bueno Ojito ¿Por qué la Super Nintendo Es lo más cara Que hay a día de hoy? Porque la Super Nintendo Es la consola Que jugó En su niñez En su época Gente que a día de hoy Tiene treinta y muchos Cuarenta y muchos años Dentro de diez años Esa nostalgia Por la Super Nintendo No va a existir Y la Super Nintendo Dentro de diez años Juegos que están Y consolas Que están pagando Dinerales A día de hoy No van a darte Una puta mierda Porque por mucho Que tú digas Que vale mil euros No va a haber gente Que esté buscando Esos juegos Y esas consolas Porque lo sepáis Que el que quiera Especular Y vender algún jueguito De Super Nintendo Caro Que aproveche ahora Que dentro de diez años Se lo va a comer con papitas Como haya gastado Ahora mucho dinerito Pero bueno Esto del plástico Del chino De la Play 5 Viene de este maravilloso canal Este maravilloso canal Que al igual que otros Se vendió Se bajó los pantalones Cuando le dieron Lo del estadía Y pantaloncito Para abajo Pero decir que PlayStation es una mierda Que materiales del chino De plástico De no sé cuánto Y ojito Que este es de los Es de los exquisitos Que te dice Que el monitor Tiene que ser CTR De no sé qué De no sé cuánto Del grado De Quantum Break Y luego le regalan Una tele de promoción De Xbox Y encima Especial para Xbox No me acuerdo si era Samsung O Philly Parece que era Philly Luego le hace el review Con la Playstation 5 Enchufada Para que juegues A consolas retro Con dos cojones Un monitor Una tele De 55 pulgadas Para que juegues Al retro Y te vende la moto Para un rescalador De imagen No sé qué No sé cuánto Ojito Cómo te vende la burra De ahí viene Del plástico el chino Juego de 5-8 horas Báilame calva De que se meten A ver cinemáticas De un juego Que duran 5-8 horas Marketing Humo puro Y duro Un largo etcétera Todo viene desde la PS3 Bueno aquí lo que viene Es que la tienen metida Desde la época De la Playstation 3 Porque muchas de estas Sabéis por qué Hay tanto odio A la Playstation 3 ¿Sabéis por qué? Muchas de estas gente Son como lo digo Yo no me corto Yo no tengo que vivir De Youtube Vamos a ver La mayoría de esta gente Que tiene odio a Playstation Yo ya lo he dicho Veinte mil veces Más claro Más alto Hoy lo he estado comentando En un directo Son Pobres No pueden comprarse Una tele 4K Que son los que criticaban En la tele 4K Eso no se nota Pobre No se pueden comprar La tele 4K En la Playstation 5 Eso no merece la pena salida Pobre No se pueden comprar La consola En los juegos 80 euros Pobre No te puedes comprar Los juegos No te puedes comprar Los juegos Pues mira Muchas de estas gente Fueron los que se compraron La Xbox 360 Cuando ya quedaba Poquito De vida útil Los dos últimos años Que Microsoft Los dejó tirados Las consolas Se rompían Por doquier Y la Playstation 3 Sacaba el modelo Sling Y el Super Sling Tirado de precio Y con una Remontada Absoluta Apisonadora Por encima Y de ahí donde vienen Los resquemores A la Playstation 4 Y la Playstation 5 De la pobreza Y del quedarse En el más Absoluto abandono De ahorrar dinero Con mucho esfuerzo Para comprarse la Xbox 360 Y quedarse Completamente tirado Y mucho de ello Con la consola De pisapapeles De ahí viene De ahí viene señores Ojito Ojito Vamos a ver Quien es el Vladimir Este es Vladimir Señores Nada más Meteme sus suscripciones Mira Mira las suscripciones Michael Shiva Teco no sé cuánto Imagínate Que los tengo bloqueados Estos dos elementos Andrea Pichini El Aros Que no entiendo Por qué no los tengo bloqueados No sé si es que tiene más cuentas Seguramente sea otra cuenta Que se haya hecho El Gordo de los Comis El Galeo El Mexican Gamer Phil Spencer Es que es brutal El Get Trophy Bloqueado Imagínate como tiene que hacerlo Con Gamer Mundo XBO 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 Estudio Nivelitos Señores Nivelitos 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 184 184 Pon ahí De nivel Supongo que sea El nivel De los trofeos Platino 0 Trofeo de oro 10 De plata 61 De bronce 720 La gente La gente Utiliza esta imagen De mis trofeos Creen que a mí me humillan Jamás escondí esto La cuenta es de noticias No de análisis La cuenta es de noticias No de análisis Esta gente Necesita sentirse Superior en los videojuegos Para hacerse feliz Es una obsesión Yo tengo cosas más importantes Para hacer feliz Vamos a ver Chicho Vamos a ver Chicho Esto es como Esta cuenta El mismo nivel Que el puerto al sótano El problema No es que tengas Platino Mira Y el platino Pone el dedito Encima del platino Y taparlo Y mira los otros trofeos Es que yo no juego Para jugar trofeos Señores Una persona Que tiene 720 Trofeos de bronce Que aquí te cuenta La play 5 La play 4 La play 3 La PS La PS Vita Perdón Algunos juegos De play 2 Que tienen Que están en digital Ahora juegos Que van a salir De la play 1 Con trofeos Este tipo No ha jugado No ha jugado Ni al parchí No ha jugado A nada No ha jugado A nada Luego están Todos los fregados Metidos De internet Peleándose Con uno con otro Y la play Y mi amor La play Y me compro la play Y la vendo En serio En serio Luego este El que nos representa Bueno ya le quitamos El retweet Que esto no era porque Esto era para hacer El explicamiento Señor Venga nos vemos Me enrollo No ha jugado No ha jugado No ha jugado